El municipio de La Iruela no solo está enclavado en uno de los mayores espacios protegidos de España, además tiene una riqueza monumental incomparable. Comenzamos nuestro paseo en la calle Corredera. Monumento de estilo mudéjar toledano es la Casa Consistorial, que en su día fue pósito y almacén para el grano. Este edificio fue quemado en 1810 y más tarde, a mediados del siglo XIX, fue rehabilitado, siendo en la actualidad el Ayuntamiento de La Iruela. Nuestra próxima parada la ubicamos junto a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, construida en el siglo XX por el arquitecto López Rivera. Consta de una sola planta cubierta con una bóveda de medio cañón. Sus imágenes más emblemáticas son la Virgen de la Inmaculada Concepción y Jesús Nazareno. La Torre del Reloj propone al visitante viajar en el tiempo. Este campanario del siglo XVI pertenece a los restos de la iglesia anexionada al antiguo hospital de San Antonio Abad. La campana data de 1514, que procede de la iglesia hirueleña de Santo Domingo de Silos. Adentrándonos en sus esbertos montes, encontramos el Templo Pagano conocido como el Eremitorio de la Magdalena, ubicado en una zona de cuevas y con presencia constante de agua. Destacan sus pinturas en el interior, una seña patrimonial del municipio. Ya de vuelta en el casco urbano, visitamos el Lavadero Municipal, un edificio del siglo XX que conserva una pila y tablas de lavar en sus alrededores, además de un curioso tejado a dos aguas. La Hiruela, patrimonio monumental en el corazón de la sierra. La Hiruela, patrimonio monumental en el corazón de la sierra.